Buenas gente, seguimos aquí los videos de estrategia y esta vez vamos a ver una estrategia para ayuntamientos 9 Así que, vemos el diseño de la aldea, nos pensamos que estrategia sería mejor Puede ser, no sé, atacar con puercos, atacar con globos, un lava-loom Haciendo un king walk con la reina alquera Bueno, hay varias estrategias Así que, ¿qué estrategia usó este atacante para hacerle las 3 estrellas? Vamos a verlo Ayuntamiento 9 contra Ayuntamiento 9 Como ven, en ese momento no se sabe dónde están las trampas, no se sabe nada Y nos vamos con un go wipe Como ven, tira lo que son los golem Tira por detrás lo que son los magos, la línea de magos que han sufrido bastante daño Tira rompemuros para abrir muralla y ya Pega a tirar lo que son los héroes, los peca Y prontamente comienza ya con los hechizos El primer hechizo de rabio lo ha lanzado Que lo aprovechan la mayoría de las tropas, aprovecha el hechizo Ahí pega, como dice, las primeras bombas Oh, más bombas Ahí sale el castillo del clan Debería ya tirar prontamente una sanación Pero al parecer no la lleva Congele el castillo del clan Muy buena jugada Tira lo que es el salto Para que las tropas lleguen al centro Lo consigue La reina arquera está al tope de vida El rey está a punto de morir El rey ha muerto Segunda sanación para salir O más bien segundo salto Para salir del centro de la aldea Y todavía falta por tirar Un rompemuros que lo acaba de tirar ahora mismo Para hacer un poco de porcentaje Y falta de tirar unas arqueras Todavía tenemos un hechizo de velocidad Que no ha sido lanzado Tenemos a la reina arquera Tirando un almacén Los pecas se han dividido Unos han cogido con los golen hacia arriba Y otros han cogido hacia abajo Muy buena esa La reina arquera por fin Se ha salido del centro de la aldea Ya los pecas de abajo Están cogiendo caña De lo que sería la torre de mago Igualmente los pecas de arriba Y ya aquí le meten Lo que es la habilidad a la reina Reina de nivel 7 Y ya aquí esto Con dos estrellas conseguido Definitivamente esto es otro bombito al pitcher Y ya plantamos lo que es El 100% ayuntamiento 9 Contra ayuntamiento 9 Como ven estas son las tropas Que el jugador llevó Y nada más me queda por decir Este video fue gracias a El clan El Parque El código va a estar en la descripción Suscríbete para enviarte un saludo Dale like si te gustó Compártelo, coméntalo Y esto será Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.